El primer juego de Valledupar Fútbol Club en el segundo semestre será este martes 27 de julio ante el Real Cartagena en el Estadio Jaime Morón y será televisado por Winesport a partir de las 6 de la tarde. La delegación de 18 jugadores y 6 miembros del cuerpo técnico se desplazan en bus este lunes a las 8 de la noche a la ciudad de Cartagena. 25 sesiones de trabajo se realizó previo al primer partido del Valledupar Fútbol Club con el profesor Felipe Meriño, asistido por Hugo Arrieta y en la preparación física Juan Pablo Sarmiento. Sebastián Guerra, arquero, es la gran novedad dentro de la lista de los convocados. El portero que vino del Atlético Nacional para el segundo semestre es el único de los citados para el viaje que no estuvo el semestre anterior. Agustín Cano y John Valencia, que son las nuevas incorporaciones junto a Guerra, no fueron llamados. La última práctica previa al compromiso se desarrolló en la mañana lluviosa de este domingo en el polideportivo Mis Construcciones, en donde el plantel hizo movimientos tácticos de cara al juego ante el Real Cartagena y al finalizar se definió la lista de los 18 convocados. Convocados. Andrés Salazar, Sebastián Guerra, Cristian Moya, Eric Moreno, Tomás Velázquez, Aldo Montes, John Bello, Roy Sercolpa, Andrés Padilla, David Pérez, Ewil Murillo, Jair Mena, Brian Lemos, Janner Ordóñez, Saramis Rodríguez, Carlos Soñate, José Barrios Nuevos, Carlos Rivas, y el cuerpo técnico, director técnico Felipe Meriño, asistente técnico Hugo Arrieta. Contento con la disposición que ha tenido el grupo de jugadores, dispuestos e ilusionados para empezar el primer partido de visita contra Cartagena, y bueno, yo creo que estas tres semanas han servido para que sepamos con claridad cómo vamos a manejar la comunicación, cuáles han sido los escenarios, y bueno, durante la competencia vamos a ir apostándole a sacar los resultados, pues que es lo que aquí nos trae. Logramos tener las últimas siete sesiones a los dos arqueros, eso nos permitió hacer prácticas de muy buena calidad y sincronizar las jugadas de inicio y salida.